DINOSAURIOS ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces con esas plastilinas? ¡Ah, ya veo! ¿Hiciste un... tierno gatito? ¡Ah! ¡Dinosaurios! ¡Ah, claro! ¡Qué tonto! ¡Son dinosaurios! ¡Qué fiero! Pero... ¡Shh! ¡No vayas a despertar, pajaroto! ¿Y cuál es tu dinosaurio favorito, Pocoyo? ¡Ahhh! 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 ¡Es el temible Pocoyo-Saurio-Rex! ¡El dinosaurio más fiero de la prehistoria! ¡Grrrr! 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 ¡Grrr! 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 Pato, es que Pocoyo está jugando a que... ¡Eres un temible dinosaurio! Pocoyosaurio Rex, yo. Lagartija, tú. ¡Pato! ¡Es el pato táctilo con su potente rugido! ¡Qué emoción! ¿Cuál de los dos dinosaurios era el más fiero? ¡Pato, cuidado! ¡Qué pajaroto está! ¡No olvídalo! Me temo que, con su competencia, despertaron a pajaroto. ¡Ay, vaya! ¡Eli, no podemos decidir cuál es el dinosaurio más fiero! ¿Tú qué crees? ¿El Diplo-Eli? Ah, vaya. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¡Ey, rojan bajito! ¡Pocoyo! ¡Van a despertar a pajaroto! ¡Eli, no! Quizá no lograron despertarlo después de todo. ¡Mira el lado positivo, pajaroto! Ya que estás despierta, puedes jugar a los dinosaurios con tus amigos. ¡Mira el lado positivo, pajaroto! ¡Mira el lado positivo, pajaroto! ¡Mira el lado positivo, pajaroto! ¿El meteorito? Pero se acabó con los dinosaurios. ¡Creo que ya tenemos ganador! ¡Pajaroto! ¡Cuidado! ¡Vivan los dinosaurios! ¡Vamos los que respetan la hora de la siesta! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Shhhhh! ¿Qué es una vaca? ¡Hola, chicos! ¡Qué tarde tan estupenda para jugar y disfrutar al aire libre! ¡Oh, cuánta fuerza! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Eli! ¡Lo que tienes en la mano es un pollito! ¡Claro! ¡Como también es amarillo! ¿Qué hará aquí solo? ¡Pollito! ¡Pollito! Vaya, parece que se perdió y no sabe volver a su casa. ¿No está perdido? ¡Está con nosotros! Dice que en su granja deben de estar muy preocupados, sobre todo su amiga la vaca. ¡Tiene que volver! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Mapá! ¡Mapá! ¡Brújula! ¡Mapá! ¡Muy bien! ¡Todos listos para encontrar a su amiga la vaca! ¿Vaca? ¡No me digan que no saben lo que es una vaca! ¡Claro que sabemos! ¡Ya! ¡Ya veo! A ver, les explico. Una vaca es... ¿Les quieres contar tú cómo es tu amiga la vaca? ¡Claro! ¿Quién mejor? ¡Claro! ¿Quién mejor? Dice que su amiga la vaca es muy buena y cariñosa y le encanta tomar buenas siestas con él encima. ¡Esperen! ¿Ya saben a dónde ir? ¡Pollito dice que este no es una vaca! ¡Que una vaca es muuuuucho más grande! ¡Es enorme! ¡Ahora sí saben a dónde ir! ¡P 귀kel! Perdón! Pajaroto vuelve a dormir. ¡Hola! Chicos, me temo que esto tampoco es una vaca. De hecho, no se le parece nada. Esto es una ballena. ¿Ballena? Pollito dice que a su amiga vaca le gusta saltar. Tiene una colita con la que espanta moscas y cuatro patas tan largas que le llegan hasta el suelo. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Vaya! ¡Por fin te diste cuenta! Oh, parece que no. ¡Claro! Pocoyo, eso tiene cuatro patas. Pero tampoco es una vaca. Es Lula y es un perro. Cuatro patas, una cola para espantar moscas, le gusta tomar siestas. Pero lo siento, chicos. Esto tampoco es una vaca. Es un cerdito. A ver, es verdad que le gusta saltar, pero es una oveja. ¿De verdad no saben cómo es una vaca? A ver si con esta pista. Pollito dice que su amiga vaca tiene dos cuernos en la cabeza. Vamos, Pollito. Cuéntanos más sobre tu amiga vaca y verás que al final la encontraremos. ¡Ay, qué buena pista! Dice que su amiga vaca hace un ruido muy especial. Pollito, ¿podrías hacernos ese ruido tan especial? ¿Qué fue eso? A ver qué pasa si lo intentan todos. Tiene que estar muy cerca. Llamémosla otra vez. ¡Ahí estaba! ¡Por fin! ¡Esto sí es una vaca! ¡Qué alegría! ¡Todos reunidos otra vez! ¡Que vivan los animales! ¡Las búsquedas que acaban bien! Y sobre todo, ¡que vivan los amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Qué día tan bonito de primavera! ¡Vaya! ¡Los chicos salieron a jugar! ¡Guau, Ellie! ¡Qué buena eres! ¡Pato! ¡Qué clase! Y tú también tienes talento, Pocoyo. ¡Ya parecen unos campeones! ¡Campeones! ¡Y Pocoyo, el mejor! ¡Cuidado, Pato! ¡Qué manera de patear, Pocoyo! Pocoyo, te pasaste de fuerza. ¡La pilota tú no! ¡La pilota tú no! ¡Pocoyo, Pocoyo! Chicos, Ellie tiene razón. Discutiendo no van a conseguir nada. ¡Ya sé! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Genial! ¡Qué buena idea para decidir quién la busca! ¡Uno, dos, tres! ¡Tijera gana papel! ¡Pato, es que siempre sacas papel! ¡Me temo que te toca buscar la pelota! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! ¡Pocoyo, Pocoyo! Uy, ¿qué fue eso? ¡Pato, no tengas miedo! Solo es una abeja que... ¡Pocoyo, Pocoyo, 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 Pocoyo! ¡Chicos, no se asusten! si solo... Bueno, parece que ya la despistaron. ¡Ya pueden seguir jugando! Chicos, a lo mejor... ¡Esperen! Seguro que todo tiene una explicación. ¡No, Eli! ¡No hagas eso! ¿Por qué no hablan con ella y...? Perdónalos, pulpo. Es que hay una abeja que... Bueno, pues ahora sí parece que lograron despistarla. ¿Tú también tienes miedo? Pero no es posible. Las abejas no pueden viajar por el espacio. ¡Pues parece que sí pueden! ¡Pues parece que sí pueden! ¡Chicos! ¡Pero esperen! ¡Escúchenme! Yo creo que esta vez no los va a encontrar. ¡Ah! 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 ¿Ah! ¡Ah! 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 ¡Eh! Ah. ¡Ya basta! ¿Qué te pasa, Pocoyo? ¡Estoy harto! Sí, entiendo. ¿Y por qué no intentan hablar con la abeja a ver qué quiere? No puede estar muy lejos de aquí. ¡Ahí está! A ver, abeja, ¿por qué quieres picar a Pocoyo y a sus amigos? ¡Ah! ¿Entonces no querías picarlos? Entonces, ¿por qué los persigues? ¡Claro! ¡Solo querías jugar con ellos! ¡Y además, es toda una estrella de la pelota! ¡Wow! ¡Jugar! ¡Que vivan los días de primavera y que vivan los nuevos amigos! ¡Hasta la próxima! Un cachorro cariñoso ¡Miren! ¡Es Pocoyo y Lula! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Y hola, Lula! Ustedes dos se están divirtiendo, ¿verdad? ¡Lula! ¡Tik tío! ¡Pelota! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué han encontrado? ¡Perdito! ¡Sí! ¡Es un perro de juguete! ¿Qué es eso sobre la espalda del perro? ¿Alguien puede decirle a Pocoyop qué es eso sobre la espalda del perro? ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Una llave! ¡Debe ser un juguete de cuerda! ¡Sí, Pocoyop! ¡Girar la llave es una gran idea! ¡Sigue girándola! ¡Eso es! Ahora baja el perro. ¡Mira eso! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Qué ingenioso es! ¡Pelito! Creo que Lula quiere jugar, Pocoyo. Creo que necesita más cuerda. Es un truco muy bueno, ¿verdad? ¡Oh, mira! Lula hace algunos trucos para ti, Pocoyo. ¡Lula! Ese es un truco muy ingenioso también. Oh, bueno, no importa, Lula. Ah, Pocoyo, creo que alguien se siente triste. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién se siente triste? ¡Lula está triste! ¡Pobre Lula! Bueno, estabas ocupado jugando con tu nuevo juguete y creo que se sintió un poco ignorado. ¡Pocoyo! Lula ¿Lula juegas? Pese, así está mejor No te preocupes Lula, Pocoyo te ama mucho más que a ese cachorrito de juguete Bueno, eso parece ser divertido Algunas veces solo se necesita dar un poco de atención para los cachorros Y la gente a tu alrededor, y todos se divierten ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por Lula! Adiós, nos vemos pronto El unicornio Miren, aquí están nuestros amigos Me pregunto qué estarán pintando ¡León! ¡Guau, Pocoyo! ¡Qué león tan feroz! ¡Vaya, Eli! ¡Qué mono tan bien hecho! ¿Y tú, Pato? ¿Qué estás pintando? ¡Qué bueno tu retrato! ¡Nina, tú no nos has dicho de qué animal es tu dibujo! ¿Nos lo enseñas? ¡Qué bonito! ¿Unicornio? Pero, Nina, los unicornios... No es un animal Es que a Nina le encantan los unicornios Es su animal favorito Aunque... no existen ¿Te vas a demostrarnos que existen? Pero, Nina... ¡Espera, Nina! Nina, ¿acaso vas a buscar un unicornio? Nina, yo no sé si vas a encontrar un unicornio aquí porque... ¿Qué es eso? ¿Crees que puedan ser huellas de unicornio? ¡Unico! ¡Unico! Te lo dije, Nina Los unicornios no existen ¡Ajá! Ya veo Nina nunca se rinde ¿Y eso? ¿Es una crin de unicornio? No estoy tan seguro ¡Y ahí hay otra! ¡Ese unicornio tiene que estar muy cerca! ¡Ajá! ¡Hola! Vaya, Pulpo ¡Qué fiesta tan inoportuna! ¿La cola de un unicornio? No sé, Nina Yo creo que tiene más pinta de... ¿De plumero? No estés triste, Nina El unicornio puede seguir siendo tu animal favorito Aunque no exist... Aunque no lo encuentres ¿Qué pasa? ¡Unico! ¡No puede ser! Vaya, no es un unicornio Es la oveja que se comió un helado Parece que Pato también quería helado Vaya, lo siento, Nina Eso tampoco era un unicornio Chicos, hay que hacer algo para animar a Nina Pero, ¿qué? ¡Ya sé! ¡Unicornio! ¡Oh, no! ¡El plumero! Bueno, chicos, lo importante es que se esforzaron por Nina y... ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué ocurre? ¡No puede ser! ¡Es un unicornio de verdad! ¡Unicorn! ¡Ya ven! ¡A veces la imaginación lo puede todo! ¡Que viva la fantasía y que vivan los amigos! ¡Buenos días, Pocoyo! Dando un paseo, ya veo. ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! ¡Pero todavía falta la mamá! Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! ¡Sí! 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 Ah, habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato, no! ¡Eli ayuda a Pocoyo! ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. ¡Eli! ¿Puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Guau! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! ¡Su mamá los encontró por fin! Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. ¡Pobre Pato! ¡Te sentará bien descansar un poquito! ¡Así me gusta, Pato! ¡Que descanses! ¡Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, Pato! ¡Buenas noches a todos! El caballo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Libro! ¡Oh, un buen libro! ¡Sí! ¿Pelota? ¡Oh, sí! ¡Una pelota! ¡Muy bien! ¡Pez! ¡Así es! ¡Sí, es un pez! ¡Álbol! ¡Ah, sí! ¡Un árbol! ¡Excelente! ¡Eres muy bueno en esto, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Oh, Pocoyo! ¿No sabes qué es? ¡Te daré una pista! ¡Galopa! ¡Y hace...! ¿Qué es esta imagen? ¿Quién puede decirle a Pocoyo de qué es esta imagen? ¡Un caballo! ¡Es la imagen de un caballo! ¿No sabes qué es un caballo? Ah, bien, los caballos son animales grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. ¡Ah! Corren muy rápido, tan rápido como un auto. Los caballos son extremadamente poderosos y muy, muy hermosos. Y las personas hasta los caballan. Oigan, ¿puedes imaginarte un caballo? Imagínense eso. Pocoyo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Son Eli y Pato. Di hola, Pocoyo. Caballo, caballo, Pocoyo. ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Pocoyo quiere! ¡Caballo, caballo, caballo! Me temo que Pocoyo de verdad, de verdad quiere un caballo. ¿No tiene uno? ¡Caballo, caballo, caballo! Pocoyo, no pueden ayudarte. ¡No tienen un caballo! ¡Sentados! ¡Miren! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Encontrar! ¡Caballo, caballo, 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 caballo. Pájaro bebé, Pocoyo solo quiere dibujar caballos por ahora. Caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. ¡Guau! ¿Cuatro patas? ¿Quién le dice a Pocoyo si es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es lula! Caballo, 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 caballo. ¡Caballo! 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 Pocoyo, tienes que parar esto. No hay caballos aquí. Mira, si dependiera de mí, tendría cientos de caballos. Estarían en todas partes. No podrías ver nada sino caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Aquí no hay caballos. ¡Caballo! ¡Sombreros! ¿Para qué quieres eso? ¡Caballo! Oh, ya veo. Para decir caballo más fuerte. Oh, vaya. Temo que no comprendió el mensaje. ¡Caballo! ¡Caballo! Caballo, caballo, caballo. Oh, vaya. ¿Qué harán sobre esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué fue eso? ¡Oh, guau! ¡Alguien hizo un caballo para ti! ¿Pueden decirle a Pocoyo quién hizo un maravilloso caballo para él? ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! ¡Pato, caballo, 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 caballo! ¡Pocoyo, escucha! ¿Oíste eso? Es un sonido muy extraño. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Solo quería hacerte feliz. Me temo que no fuiste bueno con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, pato! ¡Caballo! ¡No, no comiences con los caballos de nuevo! ¡No! Pocoyo quiere caballos de Eli y Pato. ¡Maravilloso! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Horre! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, perdona! ¡Hola, Lula! ¡Eso, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Lula no está bailando! ¡Le pica! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Oh, oh! ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te pica! ¿Qué se podría hacer? ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Vamos! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica ¡Gracias! ¡Bocchio! ¡Bocchio! ¡Apuyo! ¡Bocchio! ¡Becchio! ¡Suscríbete al canal! ¡Coyso! ¡Eso es! Conseguiste que las pulgas le hagan un masaje a Lula en lugar de picarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones, Nina! ¡Masajes para todos! Así las pulgas pueden hacer fiestas sobre cada uno de ellos. En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué jardín tan hermoso! Tienen tomates y lechuga y... ¿qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Por supuesto! ¡El jardín se ve delicioso! ¡Suscríbete al canal! Pocoyob quiere que busques una palabra en la computadora. ¡Plantar! 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 ¿Plantar? ¡Eli está buscando plantar! ¡Espato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más! 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 ¡Regar! Pocoyo quiere que busques la palabra regar. ¡Miren! ¡Pato está regando las flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de recoger los vegetales? ¡Eli dice que deben recoger los tomates primero! ¡Los tomates! ¡Se fueron! ¡Miren! ¡Se está moviendo la lechuga! ¡Oh, cielos! ¡Por lo menos las zanahorias siguen ahí! ¡Ups! ¡Rápido! ¡A perseguir los vegetales! ¡Oh, cielos! ¡Cuidado! Animales, punto a punto Hola, Pocoyo Oh, veo Te estás concentrando en el dibujo ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Conectemos más puntos Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Eres una araña! ¡Araña! Una araña Correcto Esto es muy extraño ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Es una lechuga! ¿Y qué es esto? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Una zanahoria! ¡Así es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Miren! ¡Es una hormiga! ¡Muchas hormigas! Parece que nuestras amigas no se llevaron los vegetales Solo querían hacer una ensalada para ustedes ¡Y es una ensalada deliciosa! ¡Vamos a cantar! Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo muchos tomates Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo pares, lechugas Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo zanahorias Voy a recar todos mis vegetales Para comerlos luego Tomate Lechuga Zanahoria Huerta Cantar Rengar Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo muchos tomates Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo pares, lechugas Soy un granjero Tengo una huerta Y tengo zanahorias Voy a recar todos mis vegetales Para comerlos luego Lula huele mal Hola, pato Oh, tus flores se ven hermosas Y ese aroma delicado celestial ¿Qué pasa, pato? Oh, sí Tienes razón, pato Algo huele muy mal ¿Quién puede adivinar Qué huele tan mal? Lula Temo que tienen razón Oh, vaya Oh, vaya Hola, Eli ¿Es tu nuevo perfume? ¿Es tu nuevo perfume? Oh, sí Huele terrible Lula Lula ¡Santo cielo! ¡Qué cosa! Oh, hola, Pocoyo Hola ¿Qué tienes ahí? Un paridado Ah, nada mejor que un delicioso, sabroso... Oh, sí Lo sé, Pocoyo Lula huele muy mal ¿Quién puede decirle a Pocoyo ¿Qué hacer para que Lula huela bien de nuevo? Bañarla Darle un baño a Lula Bañarla ¡Qué buena idea! Vamos, Lula ¡No es tan malo! ¡Vamos, Lula! ¡Oh, vaya! ¡Pocoyo cree que es hora para que Lula se bañe Quizás puedan ayudarlo ¡Ajá! ¡La tienes! ¡Oh, vaya! ¡Eli, atrápala! ¡Ten cuidado! ¡Es más difícil de lo que parecía! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, ya veo! ¡Es una máquina limpiadora! ¡Maravilloso! ¿Qué? Mmm No parece estar funcionando ¡Oh! ¡Pato! Bueno Tengo que admitir que te ves muy limpio ¡Oh, Pocoyo! ¿Cómo le darás un baño a Lula si no la puedes meter en una tina? ¡Oh! Lula ¡Eres una apestosa! ¿Quién puede pensar en una forma para que Pocoyo moje a Lula? ¡En la lluvia! ¡En la lluvia! ¡Así es! ¡Pocoyo puede usar la lluvia para limpiar a Lula! ¡Ese es un perro limpio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por limpiarse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo!